Esta es una época en la que se van a diferenciar las personas que tienen mentalidad triunfadora y las personas que tienen mentalidad de fracaso. Se van a separar incluso de manera natural. Siempre ha sido así. De hecho, las personas con mentalidad de fracaso lo que quieren es convocar, juntar a más gente para que sean como ellos. Porque a los fracasados no les gusta que tú sobresalgas, no les gusta que tú seas un triunfador. A ellos no les gusta. La mejor forma de sentirse bien, la gente mediocre, es hacer que todos los demás sean como ellos. A mí me pasó algo muy curioso en ese contexto cuando iba en secundaria. Yo iba en tercero de secundaria y yo estaba con un grupo de amigos que tenían esa mentalidad de hacer travesuras, pero también de destruir y también de burlarse de los demás y de hacer ese pandillerismo que de alguna forma nos oprimía a muchos, que no queríamos participar en ellos, con ellos. Pero un día, cansado de tanta presión de parte de algunos compañeros, yo accedí a salirme de clases y me fui con ellos. Me dijeron que si quería formar parte del grupo tenía que probar mi valor. Y me llevaron a una tienda de discos y cassettes. En aquel entonces era lo que se tenía para escuchar música. Los cassettes, cintas magnéticas y discos, la música se escuchaba así. Entonces llegamos a la tienda de discos y me obligaron para probarme a robar unos cassettes. Me acuerdo que yo metí los cassettes en una bolsa mientras ellos me echaban aguas al final del pasillo. Yo salí corriendo con ellos, llegué a la casa, llegamos a mi casa porque además dijeron ¿dónde nos repartimos el botín? Pues en mi casa porque yo era el que estaba a prueba. Cuando llegamos a mi casa nos sentamos alrededor de la mesa de la sala y yo no sabía que mi papá estaba ahí. Algo se le había olvidado en la oficina y había ido a la casa. La casa no estaba sola, estaba mi papá. Y él escuchó lo que estábamos haciendo en la sala y de repente entró y dijo a ver, a ver, a ver, ¿ustedes robaron esto? Entonces mis amigos y yo nos quedamos quietos, asustados de ver a mi papá, que estaba furioso. Y se dirigió a mí y me dijo, a ver, todo lo que nosotros tenemos en esta casa, lo que te comes todos los días, la ropa que llevas puesta, se ganó trabajando honestamente. Aquí podemos tener muchos problemas pero no somos ladrones. Así que te levantas y vamos a devolver esto que robaron. Mis amigos se levantaron también, jóvenes de secundaria, que eran muy valentones con sus compañeros, pero ya con un adulto pues ya eran más tranquilos. Me acuerdo que salimos a la calle y se echaron a correr y me quedé yo solo con mi papá. Y mi papá me llevó a la tienda y dijo con la señorita que cuando llegamos, dijo, ¿con quién puedo atender un problema de robo? Un problema de robo que hubo aquí. La señorita dijo, espérenme un momento y le llamó al gerente. Y cuando llegó el gerente, mi papá dijo, mi hijo tiene algo que decir. Y entonces levanté la bolsa con los cassettes robados y los entregué y dije, yo robé esto y vengo a devolverlo. El gerente no lo podía creer, dijo, esto que estás haciendo es muy extraño, casi nadie devuelve lo que roba. Pero te voy a decir algo. En la vida hay dos tipos de personas, los triunfadores y los fracasados. Y los fracasados normalmente se dedican a robar, a hacerle daño a los demás. ¿Crees que se puede robar? Estás en un error, no se puede. No es que no se deba, es que no se puede. Porque todo lo que le quitas a la vida, la vida te lo va a quitar alguna vez. Todo lo que le das a la vida, la vida te lo va a dar. Y yo me acuerdo que yo estaba muy enojado, muy avergonzado, le di los cassettes, me fui a mi casa. Mi papá manejó el automóvil de regreso y él me insistió con lo que el gerente me había dicho. Me dijo, eres de mentalidad triunfadora o fracasada. Las personas se separan en la vida. Tienes que entender que para poder triunfar en la vida vas a tener que soportar muchas veces la crítica. La crítica de gente que te quiere presionar y que quiere que seas fracasado igual que ellos. Y yo te quiero decir, atrévete a ser diferente. Debes tener, y es algo que yo te digo a ti porque lo aprendí de una manera muy dura. Debes tener el deseo de ser mejor, el deseo de ser grande. Pero también debes tomar la decisión interior. Es una decisión secreta de que yo no nací para ser mediocre, nací para ser grande, nací para dejar huella. Lo debes saber, lo debes creer. Y debes no nada más creerlo, sino también dedicarte con disciplina a lograr tus sueños. Atrévete a soñar, atrévete a soñar y a ser criticado. Porque vivimos en una época en la que mucha gente se burla de los que sueñan. Sé un soñador, separa tu mentalidad. No tienes mentalidad fracasada, tienes mentalidad triunfadora y compórtate, compórtate como una persona triunfadora. Sé ese tipo de persona que deja huella y que al final de cuentas no se deja llevar por las críticas ni por los insultos. Sé una persona como las que tanta falta hacen en tu casa, en tu ciudad y en tu país. Sí estamos en una época difícil, sí es una época compleja, sí es una época de crisis, pero ninguna época difícil y ninguna crisis va a acabar con la gente grande como tú. Sé el tipo de joven que hace falta y yo estoy convencido de que al final de cuentas va a valer la pena. Tu lucha, tu entrega y haber logrado, tarde o temprano lo vas a conseguir, haber logrado tus sueños. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. 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 ¡Suscríbete!